Me hackearon, y he de decir que no fue una experiencia linda, déjenme contarles cómo sucedió todo. Yo estaba ayer hablando con mi novio en la madrugada por medio de Discord, eran como a las 2 o 3 de la mañana, y después de editar, aprender un poco de Blender para ser mi personaje en 3D, ver memes, etc., decidimos que ya era hora de dormir. Suspendí mi computadora, fui al piso de abajo para tomar un poco de agua mientras veía clips de Family Guy, subí las escaleras hacia mi habitación y cuando entré a mi recámara, vi mensajes de Discord de amigos y un mensaje de Messenger de mi pareja diciendo Ramiro, ¿qué me enviaste por Discord? Cuando intenté entrar en Discord en el celular, estaba deslogueado, sentí como mis brazos se pusieron super helados, como si la sangre se me hubiera ido del cuerpo, estaba asustado y confundido, y pensaba en qué pasaría con mi servidor, que por cierto, el server está en la descripción, lo que veo después me asustó aún más. Veo mi correo en el celular y eran puros correos de tu contraseña ha sido cambiada, tu número fue reemplazado, tus códigos de recuperación fueron quitados. Intenté entrar a mi cuenta y decía que la contraseña fue cambiada hace nada. Les juro que estaba en super shock, ya que todo el esfuerzo que había puesto estos años en el canal habría sido en vano. Le marqué a mi pareja para comentarle sobre la situación y debo admitir que estuvo ahí en todo momento dándome paz y viendo qué podíamos hacer. Después investigué un poco sobre cómo recuperar cuentas de Google y encontré en Reddit una solución. Ir a buscar al equipo de YouTube en Twitter y comentarles de la situación. Me avergüenza un poco decirlo, pero también fui a pedir ayuda a otros snaftubers geniales para ver si se podía hacer algo con YouTube. Y como dije, hice un post etiquetando al equipo de YouTube. Y algo que me sorprende es que siempre habrá gente en todos lados que busca aprovecharse de los desamparados o los que necesitan ayuda. Lo cual es irónico, imagina estar desesperado por ayuda y que se aprovechen más de ti. ¿A qué me refiero? En el momento en que hice el post, no les miento, no pasaron ni 10 minutos en plena madrugada y como 30 personas me habían comentado pura basura. Comentarios como, hey, a mí también me ha pasado eso, contáctate conmigo para ayudarte. Esos trabajadores de YouTube nos envían su trabajo, ven conmigo, yo te ayudo. Contacta a X persona, él lo soluciona siempre. Y es como, ¿qué haría una persona normal, común a las 3 AM comentando en un post de alguien desconocido diciendo Ha, contacta a este vato, él es Handyman y neta carnal y lo repara todo, méndigo, repáralo Félix. Y después estuve un poco cabizbajo, aún no creyéndome que todo el trabajo que le había puesto a este canal fuese a desaparecer así como así. Todos ustedes, chicos, no saben lo que significan para mí. Literal me alegran siempre el día al punto en que ya los reconozco a la mayoría cuando comentan los videos o interactúan en Discord. Estuve haciendo todo lo posible por recuperar la cuenta, chequeé mis códigos de recuperación, teléfono, tal, tal y un eslabón de la cadena que estaba perdiendo comenzó a brillar. A mi cuenta de YouTube tenía agregado otro correo que no recordaba tener ahí enlazado. A ese correo también le habían cambiado la contraseña, pero gracias a una aplicación de autenticador que tuve pude cambiar la contraseña del correo secundario. Y de ahí, con el correo secundario logré cambiar la contraseña de mi correo principal, o sea, mi cuenta de YouTube. Las cosas empezaban a verse feas para el hacker, quien me había arrebatado mi cuenta. Comencé a cambiar mis contraseñas, números de teléfono, todo. Quité de admin de mi cuenta de YouTube a un correo random que le habían puesto, lo cual les permitía, y les permitió subir dos videos bien raros a mi canal. Borré los dos videos que subieron a mi canal, quité todos los correos que no eran míos, agregué todas las medidas de seguridad, y así fue como hasta ahora al menos he ganado la guerra contra el hacker. Se preguntarán cómo lograron acceder a mi computadora. Pues... Intenté descargar Adobe After Effects para hacer videos mejores, y lo descargué de un lugar que no era el sitio oficial. Y yo ya sospechaba que algo estaba mal, porque cuando abrí el programa no se abrió nada, solo se ejecutó una pantalla de comandos y se cerró instantáneamente. Ya, estuve medio tonto ahí, lo reconozco. En fin. Creo que aprendí mi lección de no descargar cosas de sitios de dudosa procedencia, y chicos, quisiera aprovechar para incentivar con este video la seguridad en internet. Asegúrense de siempre tener correos alternativos de seguridad, conecten sus cuentas a alguna aplicación de autenticadores, y pongan un teléfono de seguridad. Puede que a veces dé flojera poner mucha seguridad en una cuenta, pero piensen que pueden perder acceso a cosas como su información bancaria, documentos delicados y demás. Gracias. Gracias. Gracias.